Estamos llegando aquí con la nutrióloga de Sebastián, la doctora Chiu. Hola. Ahorita no se probó, pero Marco ya está trabajando. Yo sí trabajo. ¿Está Lalo? Yo soy chingano. Lalo y yo sí trabajamos, no como otros. Bueno, a ver si ahora sí se oye. Bueno, estamos haciendo el getting ready y en un ratito más nos vamos. ¿Sí cabe? Sí. Que lo acomodamos. Pasa la mamá, poniéndose guapa. Irreconocible. Ay, no ha acertado. Para que vean. Sí, ¿verdad? Sí. No ha acertado. Pero ¿qué tal? Pero, ¿qué tal? Música Y bueno estamos aquí en la misa de las fuentes Ahora si conecté bien el micrófono Que ya vi el error Y este y bueno estamos esperando que acabe De sacar las fotos Para empezar los 15 años Sale 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 Bueno pues estamos llegando aquí a Velaria Este salón yo no lo conocía Y bueno está muy padre Ahorita lo van a ver Y bueno Este es el salón Velaria Está Padrísimo el lugar Vale mucho la pena Y está muy bien arreglado Ahorita les voy a presentar A la modelo A la modelo que Como que no Hola Bueno y es Adrina Beidillo Es Miss México Este De hace unos algunos años Y bueno está posando Esas son fotos de como que no me doy cuenta Exacto Y bueno Estamos acá Aquí están sus muchachas ¿Qué pasó el chef? Si no hice la aclaración Y bueno Ya mero empezamos Esto va a empezar en 10-15 minutitos Y bueno Seguimos aquí en los 15 años de Andrea Sale Bye TES Y ya... Y ya... � Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.